Este canal está patrocinado por Zacatrus ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a grabar el gameplay de esta batalla por el Olimpo Sí, esta batalla por el Olimpo, el gameplay, la partidita, este juego que ya sabéis es un juego para los jugadores de Matías Kramer y que ya tenemos montado, hemos quitado 20 cartas del mazo no nos veis más, tenemos por aquí ya apartadas 20 cartas que hemos apartado hemos repartido 6 cartas a cada jugador y hemos puesto el marcador de punta de victoria al 0 y vamos, bueno, ahí tenemos la ficha de daño por aquí a mano y vamos a jugar una partidita que, bueno, empezando vamos a sortear, como normalmente siempre somos Sai y yo, Sai la roja y yo la azul pues vamos a hacer un sorteo en plan que cojas ahí una ficha, pues la roja, pues empiezas ahí Me he elegido a mí misma que ya sabéis que tendrá su turno con una fase menos la fase que ella elija, vale bueno, vamos a empezar y pues recordad eso como se juega pues la primera fase es la fase de jugar cartas de tu mano pagando el coste la segunda fase es la de atacar que se ataca desde aquí hasta aquí aparte desde el monte Olimpo hasta Troya y luego la tercera fase que es la de robar cartas siempre se roban dos cartas, vale después de la fase de ataque que en la fase de ataque ya sabéis se diferencia según si se atacan a unidades enemigas o si se atacan a zonas vacías mira, pues voy a empezar jugando a ilas que son dos cartas dos cartas azules que va a ser esta azul y esta azul vale, pues descarta dos cartas azules a la vez cartas y sale ilas ¿Quieres jugar algo más o qué? sí, a ver ilas voy a jugar unas amazonas aquí que es verde y no cuesta carta es gratuita y voy a ponerle un escudo que el escudo da más uno al ataque y más uno de vida vale muy bien y ya está, ¿no? y ya está vale he elegido ¿cuál es la fase que vas a jugar? ¿ataque o robar? no va a atacar no va a atacar bueno, entonces vas a hacer la fase de ataque y roba dos cartas vale y empiezo yo yo lo primero que voy a hacer es que voy a jugar a los playades que me descarto una carta azul para jugar a los playades las cartas vamos a ver aquí el mazo de descartes y cuando tiene un efecto inmediato que bueno tú cuando has hecho el efecto de de ilas cuando has jugado cuando juegues a ilas roba dos cartas eso no lo has hecho en verdad tienes que dar dos cartas más ¿vale? bueno, pues yo a los playades cuando juega a los playades robo a una carta bueno, robo a una carta interesante muy bien pues ahora voy a quedarme no voy a jugar más cartas voy a adicionar mi fase de ataque que mi fase de ataque me da bueno, empezando por aquí solo tengo una carta así que lo voy a hacer coger una ficha de ahí en medio que voy a coger una ficha azul y robo dos cartas ¿qué tocas ahí? vale yo no voy a jugar carta ¿vale? así que lo siguiente es el ataque y empezar de allí para acá vale las amazonas que me llevo una fichita voy a llevar esta y esta que también gana y me llevo dos cartas y luego no dos cartas no una carta y bueno y ahora robo dos cartas que me he colado bueno solo una muy bien muy bien pues me va tocando pues lo que voy a hacer es voy a jugar yo en mi turno a casi OPA que tiene un efecto de combate y te voy a descartarme una azul que ya he quedado me la ficha una amarilla que me voy a descartar la espada bueno esta amarilla y una verde que no sé cuál de estas dos creo que voy a quitarme esta de aquí pues venga amarilla verde y azul y juego a casi OPA casi OPA no tiene poder efecto inmediato y ya está y ahora no voy a jugar más cartas vale venga los playares los playares pues cojo una de ahí que me voy a llevar una azul una ficha azul y luego casi OPA cuando casi OPA realiza un ataque recibe el bonus de área en vez de infligir heridas vale pues en vez de acertar la vida robo una carta ¿de acuerdo? y luego al final de turno pues robo dos cartas y le toca venga no voy a bajar carta y voy a pasar al ataque directamente esta que me llevo un contador de estos una ficha de color y esta que te infligo una herida y ya está y al final robo dos cartas me parece bien una y dos pues venga yo lo primero que voy a hacer voy a jugar a Eneas Eneas no Eneas lo voy a jugar voy a jugar aquí y me voy a descartar una roja otra roja y una azul que va a ser la ficha vale cuando juegue a Eneas voy a descartar un solo de enemigo tres tiempo voy a descartar este muy bien y ahora voy a jugar a Mopso Mopso que tienes que jugarle con una amarilla y una roja pues una amarilla y una roja y ahora pues hago mi fase de ataque esta de aquí Eneas pues me da un punto de victoria esta de aquí me da una ficha esta de aquí me da una ficha y caso os vea en lugar de hacer daño lo hacía el bonus de Ale pues robo una carta y al final de tu una robo dos cartas vale pues ahora sí voy a jugar cartas no esta no es esta esta es esta es por rojas Uli Hércules 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 son dos amarillas que va a ser esta ficha esta amarilla luego tengo que jugar una roja una verde que va a ser esta y una azul que va a ser una de comodín de estas las neutrales muy bien pues me ha bajado el potente Hércules vamos a ver ¿hago más? sí, sí por supuesto un momento no, bueno no no voy a jugar la final vale pues venga me la voy a guardar empezamos hacia allá Hércules tiene poder de ataque bueno dice Hércules antes de que Hércules realice un ataque puedes infligir un total de dos heridas a repartir entre una o dos unidades a tu elección vale aquí va a ser dos heridas o una cada una voy a hacer una herida a este y otra herida a este la voy a repartir muy bien y ahora ataca y ahora ataca Hércules ataca con tres de daño ¿qué le hace? esta ataca con uno y uno de herida que también lo mata y roba dos cartas y tú llevas puntos de vista de aquello vale pues ya no voy a jugar dos cartas ahora mismo y por aquí gano un punto de victoria y por aquí gano una ficha roja y me llevo dos cartas te toca vale pues a ver esta no vale voy a jugar a atalanta en esta posición gasto una amarilla y una azul para jugarlas y tiene un poder permanente sí no recibe daño de las cartas azules que es justo la que tiene ahí enfrente pero bueno lo he hecho verás tú le pongo un casco cuando juegues este casco puedes infligir una herida a la unidad enfrentada pues una herida que la mata y por ahora me planto vale por eso es verdad que hace ya esta ataca uy coge un contador que es el único que hay esta ataca y hace daño antes de que sí dos de daño y esta que robo una carta y al final de mi turno robo dos cartas me parece vale pues yo lo que voy a hacer es me ha dejado sin contadores ahí voy a jugar danos con una verde que lo que me da es que cuando juegues de los danos puede ser una herida a una de tus unidades puede ser una herida y no voy a jugar más cartas y dos ataques dos puntos de victoria y robo dos cartas vale pues esta que es ah esa de inmediato ¿no? vale voy a jugar a Aquiles aquí son dos cartas verdes un azul y la fecha está amarilla juego a Aquiles Aquiles permanente siempre que Aquiles esté en juego todos tus héroes aumentan su valor de ataque en más uno Aquiles incluido este tiene dos en vez de uno muy bien pues este ataca con dos a aquella y la mata aquí nada aquí nada aquí me llevo una antes de que Hércules realice un ataque puede infligir un total de dos heridas allí dos heridas esta me llevo una carta y al final me llevo dos una y dos y me toca a mí ¿no? sí vale pues voy a jugar a Telamón con hace falta una azul una amarilla y una verde voy a hacer una ficha mira oh que bien y ahora cuando juega a Telamón robo una carta porque a ver un amigo en juego hay cuatro heridos y cuatro cartas una dos tres y cuatro va a salir voy a jugar a este descartándome de una roja o de dos rojas de estas dos dos uñas de rojas y cuando juegues a Euforbo puedes infligir dos heridas a un heroenemigo a tu elección pues venga vamos a hacer dos heridas a Hércules sí que es muy potente Hércules ¿no? vale voy a jugar un soldado aquí que me sale gratis y hasta aquí voy a leer pues venga un punto de victoria otro punto de victoria piensen ya y hago una herida de Hércules y robo dos cartas bueno voy a jugar a Ulises que creo que puedo a ver si puedo esta azul una de cualquier color amarillo y roja además dice cuando juegues a Ulises robo una carta del mazo de robo puedes jugarle inmediatamente sin coste alguno pues esta sin coste alguno va aquí ¿no? Andrómaca cada vez que Andrómaca ataque a una unidad verde su valor de ataque aumenta en más uno hasta el final de ataque wow interesante bueno pues ahora mismo ya está Aquiles pues tiene dos un puntito este en vez de dos tiene uno por Aquiles que le da a todos más uno tiene tres muere esta en vez de uno tiene dos y además aumenta sería tres porque va contra una verde muere esta contra esta me llevaría uno cojo una ficha una ficha de estas sí que voy a ver cuál cojo voy a coger esta este hace dos de daño antes de atacar y me llevo entonces pero a ver antes de que Hércules dice antes de que Hércules realice un ataque puede ser fingir un total de dos heridas a repartir entre una o dos unidades enemigos de selección pues sí lo coges me refiero desde daño y ahora es cuando ataca que me llevo este token y esta roba una carta y me llevo dos cartas bueno pues ahora si no le mato un personaje a esa y gana la partida ya y todos tienen tres de vida o más por lo tanto se acabó la partida no tengo nada que le pueda hacer daño a veces a mí a ver o igual puedo ganar todavía espérate a ver sí porque tú tienes más puntos de victoria sí juego esta me hace falta una roja una verde una roja una verde una verde que esta es verde esta es verde y una amarilla no puedo bueno abajo esta a Beleronte Belerofonte Belerofonte como está aquí y si pudiese bajar esta ganaba pero no puedo bajarla así que bueno cuando Beleronte realiza un ataque gana un punto de victoria le hago una de daño sí y tenía los minimitanos en la mano si lo pudiese bajar otro punto de victoria ganaría pero no puedo bajarlo entonces ¿qué ocurre? empieza bueno robo dos cartas empieza el turno empieza el turno de Sai Sai tiene su zona de juego llena de cartas y gana por eso por los pelos pero ha ganado Sai no me lo puedo creer por tener su zona llena de cartas de hecho la primera victoria de Sai hemos podido unas cuantas y es la primera siempre me ha pateado J siempre ha estado batalla para limbo pero bueno esto es lo que pasa este juego es muy táctico donde las decisiones pueden empezar más o menos siempre se está digamos en la cuerda floja sin saber si se va por un lado o para otro y bueno creo que he ganado gracias a Hércules bueno esto ha sido una partida esta batalla para limbo ya veis es un juego muy rapidito pon en la caja que son en la caja por detrás esa es ponen que son 30 minutitos las partidas no sé si ha sido 30 la verdad es que ahora después miraremos el tiempo que ha sido pues ya veis ha sido una partida muy rápida y como siempre pues con mucha tensión esperamos que haya gustado la partida ya veremos nuestra evaluación final de este juego en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!